El зал y after, en el fin de quiembra, 25 festival de la Roma Cidad de los 19 de la Flora de los 19 de las Flores. Quiero que sean los señores miembres del jurado calificador y gracias de verdad a él y por esta labor maravillosa por acompañar el Festival de la Trova, por hacer parte de un evento muy especial para Colombia. Viceacta, jurado, calificador, gran final, viernes 9 de agosto, Laza Gardel. La siguiente nota muestra el promedio de los puntajes obtenidos por los trovadores y define al Rey Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín. Estamos de atrás, vamos adelante. El tercer lugar corresponde al trovador Pichingo. Pichingo se lleva 6 millones de pesos. ¡Ay, mi negro! Muy bien, el segundo lugar, y con este de antemano sabremos quién es el Rey de la Noche. Segundo lugar de la gran final del Festival Nacional de la Trova, Ciudad de Medellín, Feria de las Flores 2019, para Andes, Rey de la Crope, Ciudad de los Juegos y en 2019. ¡Agradec Sidad de los Juegos y en 2019! ¡Yo dlatego se va a revender hoy en el viernes immigration, para donde no la manifestó de alfino hay más rica del tren. ¡A jetzt lo veremos, para la組iciativa, en la provincia y en la subida de Magicací Bogartí, para el Asociación, a los Juegos, a los Juegos Tomás, vor藏is munich. el festival, mañana en Pará el día de la noche